... Bueno, esta es una obra que gestó todo el estudio de diseño 21, todo un equipo que trabajamos en forma conjunta con los propietarios y las empresas, porque el desafío era grande, era una esquina importante de Rosario, para establecer dos empresas alemanas que tenían que convivir en el mismo espacio. Estas dos empresas, cada una tiene sus lineamientos, una arquitectura bastante diferenciada, una muy abierta como es la de Mercedes y otra más cerrada como es la de Porsche. Para eso tomamos como planteo básico un patio central. Nos pareció importante, atento a cómo es el tráfico de Junín, que es un área donde se transita en auto a altas velocidades, genera una perspectiva, por lo cual rompimos la línea de edificación, inclinando el edificio y oxigenando un poco ese cuello. De esa manera la agencia se muestra de otra forma que nos pareció a nosotros y al cliente muy positiva. Mercedes-Benz es una empresa que nos dio lineamientos importantes, muy rígidos, que teníamos que respetar. A pesar de eso hubo libertades que es con las que el estudio se manejó y básicamente nos remitimos a estudiar los edificios originales que se hicieron en Europa. La idea básica es estructuras livianas, donde la relación interior y exterior es totalmente franca y el desafío era importante por las luces que había que cubrir, los tiempos de ejecución de obra. En ese sentido, nuestros asesores, los ingenieros, encontraron libertades importantes utilizando los perfiles W, que cubren grandes luces y, como en este caso, permiten a partir de un acristalamiento totalmente limpio, esa relación interior y exterior se ve, transitan las rigas, transita el cielo raso, transita la cubierta y se lee como una sola unidad. Es una fachada importante, una caja de cristal, y apareció un desafío que no esperábamos, que era la incidencia del viento. Para esto hubo que desarrollar, a partir de un frente integral clásico, con modulaciones que nos establece Mercedes-Benz, cómo sosteníamos esto. A partir de la decisión fue utilizar plegados de aluminio, incorporarlos lo más disimuladamente posible a las carpinterías, cosa que, la verdad, que se logró con éxito. Otro desafío que surgió es, por las características locales, de altura, el paño de acristalamiento con las ganancias térmicas, cómo se resolvía el aire acondicionado y cómo los retornos eran muy importantes para el funcionamiento correcto del edificio. Se aprovechó una idea básica, que era no tener zócalo, en la imagen de la fachada exterior, y se hizo todo un frente donde el piso vuela y genera una raja que hace un retorno y un despegue a la vez del piso. Con lo cual, logramos los dos objetivos y la elevación necesaria que nos requería el local para jerarquizar un poco la visual de los autos de la calle.